Bienvenidos al canal Ruben's Top. En este vídeo informaremos y recordaremos a las principales figuras que nos han dejado en el mes de febrero del año 2024 relacionadas con el cine, la televisión y la música. No olviden de seguir cada mes estos vídeos de las principales figuras fallecidas por este canal. El primero de febrero murió en su casa mientras dormía a los 76 años el actor estadounidense Carl Weathers, que se hizo famoso en las cuatro primeras películas de la emblemática saga de Rocky por su recordado papel de Apollo Creed, el boxeador campeón mundial pesado, de gran físico y de actitud arrogante y altanera. Sus enfrentamientos con Rocky Balboa tuvieron drama, épica, emoción y son considerados de las mejores escenas boxísticas en la historia del cine. En esas cuatro entregas pasó de ser el enemigo y rival de Rocky a ser su principal amigo, asesor y entrenador. Otro de sus destacados papeles fue con Arnold Schwarzenegger en Depredador. Interpretó a George Dillon, uno de los comandos que durante una misión a la selva son atacados por un monstruo alienígena. El 2 de febrero su familia informó el fallecimiento a los 94 años del actor Don Murray. Era el último galán que quedaba con vida de todos los que tuvo a Marilyn Monroe. Los dos en 1956 protagonizaron la película Bus Stop. Murray hizo del ingenuo y hábil vaquero que estaba perdidamente enamorado de Marilyn. Con este papel, junto a la diva del cine saltaría la fama. Murray era el último sobreviviente de todo el elenco de la película. Otro de sus destacados papeles fueron como un senador en el film Tormenta sobre Washington y como el gobernador Breck en la película de ciencia ficción Conquista del planeta de los simios, que muestra cómo los simios se rebelan contra la humanidad. Ese mismo 2 de febrero murió a los 67 años a causa de un cáncer el actor argentino Claudio Risi. Con su rostro de hombre serio y duro hizo que encarnara personajes perversos, malvados y depravados. Es recordado principalmente como el despiadado delincuente Mario Borges en el drama carcelario El Marginal, que se emitió entre 2016 y 2022. Fue el líder de la banda mafiosa de presos que controlaba la cárcel de San Onofre. Esta serie narra las idas y vueltas de los internos de esta peligrosa prisión. Es considerada una de las mejores series argentinas de la historia y se convirtió en un fenómeno internacional. El 3 de febrero murió a los 79 años a causa de un cáncer hepático la actriz mexicana Elena Rojo, una de las grandes figuras de las telenovelas, en las que se destacaba principalmente como una de las mejores villanas. Así lo hizo por ejemplo en las telenovelas amor real y las secretas intenciones. En las dos, sus personajes intentan interponerse y separar una relación amorosa. Otra de las grandes producciones en las que participó fue en El privilegio de amar. Tuvo el papel de Luciana, que se casa con el actor Andrés Duval, interpretado por Andrés García. Y en cine participó nada menos que de la gran película Aguirre, la ira de Dios, que narra el viaje de un grupo de conquistadores por el Amazonas. El 5 de febrero murió a los 62 años a causa de un cáncer de estómago el cantante estadounidense Toby Keith, una de las figuras más relevantes de la música country. De voz poderosa es conocido por su abierto patriotismo en muchos de sus temas. 20 de sus canciones han conseguido el puesto número uno de las listas de música country en las décadas del 90 y del 2000, y además fue nombrado artista del año por la Academia de Música Country en el 2002 y en el 2003. El 5 de febrero se informó el fallecimiento ocurrido el 27 de enero de la bailarina, vedette y actriz de 71 años nacida en Brasil, Gina Montes, que se sabe que sufría de cáncer. Sin embargo, su hija confirmó que su muerte se debió a causa de otros diversos padecimientos. A mediados de los 70 viajó a México en busca de oportunidades, y en 1978 logró formar parte del exitoso programa cómico La Carabina de Ambrosio. Allí se hizo famosa con su cuerpo escultural, bailando en la presentación y apareciendo en algunos sketches. Aquí le recordamos en la escuelita, donde hacía de la alumna Gina. En 1985 abandonó el programa para dedicarse a su familia. El 9 de febrero murió a los 74 años a causa de un cáncer la actriz mexicana Renata Flores, conocida por su participación en numerosas telenovelas. Uno de sus trabajos más memorables fue en 1982 como Irene, la señorita de aspecto severo de la telenovela infantil Chispita. En 1987 alcanzaría mayor popularidad como la sirvienta Leopoldina en la exitosa telenovela Rosa Salvaje, protagonizada por Verónica Castro. Y en el 2002 interpretó a Berruguita, la extrovertida maestra de música y profesora de educación física, en otra telenovela infantil, Vivan los niños. Lamentablemente, Renata Flores, desde el año 2013, no volvería a conseguir papeles en televisión. Esto provocó que con el tiempo se agotaran sus ahorros. En el 2020 se conoció la noticia de que la actriz estaba viviendo en un auto con sus perros. Rápidamente, después de varios años viviendo en situación de calle, sería rescatada y pasó a vivir sus últimos años en la casa del actor. El 14 de febrero, murió a los 78 años, la actriz nacía en Italia nacionalizada mexicana, Zaya Montenegro. Su muerte se produjo a causa de un derrame cerebral derivado de un cáncer de pulmón que padecía. Durante los años 70, se destacó en México como una de las principales figuras del cine de ficheras, un género que combinaba la sensualidad con humor picante. Justamente, Zaya Montenegro protagonizó junto a Jorge Rivero la película Bellas de Noche, que es considerada como la cinta que inició al periodo de cine de ficheras. Además, mostró su atractivo y sensualidad al lado de importantes figuras como junto a Vicente Fernández en El diablo, el santo y el tonto, junto a Andrés García en Pedro Navaja, y en varias películas junto al enmascarado de plata El santo, como en la del año 1974, Santo y Blue Demon contra el doctor Frankenstein. El 15 de febrero murió a los 92 años en un hospital de Marbella el actor francés Gérard Baguette, que se hizo famoso en los años 60 y 70 en películas europeas del género de aventuras. Interpretó a galanes y héroes, sobre todo en muchos films del denominado cine de capa y espada. Uno de ellos fue en la versión del año 1961 de Los Tres Mosqueteros, donde interpretó a D'Artagnan. En otra de sus películas de este género, aquí lo vemos en un enfrentamiento donde su rival era el actor argentino Alberto de Mendoza. Desde mediados de los 70, sus apariciones en el cine fueron muy esporádicas. Una de ellas fue en 1997, cuando personificó al doctor Duvernois en el tráiler psicológico Abre tus ojos. El 18 de febrero murió a los 64 años el actor Tony Ganius. Su muerte se produjo repentinamente por un paro cardíaco después de haberse sometido a una larga intervención quirúrgica por una infección en su columna. Es recordado principalmente por el papel de Anthony Bulto Tupurello en la saga de películas de porquis realizadas durante la primera mitad de los años 80. Era uno de los seis pícaros compañeros de colegio que hacen esta disparatada comedia de adolescentes llena de gags sexuales. La primera película de esta saga fue un clásico que marcó el inicio de un tipo de películas que proliferaron en los 80 y 90. El 21 de febrero murió a los 101 años en una residencia para artistas la actriz francesa Michelle Presle, que tuvo una larguísima trayectoria que comenzó hace 86 años. Era una de las últimas figuras sobrevivientes que protagonizaron films de la década del 30. Entre sus películas más recordadas se encuentran el film bélico junto a Tyron Power, Guerrilleros en Filipinas, y el film de crimen y suspenso junto a Marcello Mastroianni, El Asesino. Otra de sus más importantes películas fue El Diablo y la Dama, en la que tuvo el papel de una mujer que vive un romance con un joven mientras su marido combate en la Primera Guerra Mundial. El 24 de febrero murió a los 98 años en un hospital de La Habana por una infección generalizada la popular cantante cubana Juana Bacallao, conocida también como Juana la Cubana, que consolidó una carrera de más de siete décadas presentándose en distintos espectáculos y en televisión. La conocían también como la diosa negra de los cabarets cubanos. Compartió escenario con artistas como Celia Cruz, Rosita Fornés y Rafaela Carrá, y se presentó no solo en países latinoamericanos, sino también en Francia, España y Estados Unidos. El 27 de febrero murió a los 70 años la actriz y vedeta argentina Camila Pericé, quien en los últimos años atravesó complicados problemas de salud. En estos meses su cuadro empeoró, y recientemente sería internada de urgencia, diagnosticada con una neumonía terminal. Fue una destacada figura del cine y del teatro, y una de las vedettes más emblemáticas de los 80, que trabajó con grandes actores de Argentina de esa época, como Tato Bores, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Leonor Benedetto, Rodolfo Rani, Arturo Bonil y muchos más. Protagonizó películas tanto de drama como cómicas, como Atrapadas, Las Esclavas, Las Lobas, Bayroleto, La Aventura de un Rebelde y Departamento Compartido. El 28 de febrero murió a los 76 años después de sufrir un ataque cardíaco en su casa el comediante estadounidense Richard Lewis, una notable figura de la comedia televisiva y de los espectáculos de stand-up, famoso por su rol protagónico junto a Larry David en la serie El Show de Larry David, y siempre se destacó por su personalidad autocrítica e ironía. En cine es recordado como El Príncipe John en la comedia dirigida por Mel Brooks, Las Locas, Locas Aventuras de Robin Hood. 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 Las 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 Locas Aventuras de Robin Hood. Gracias.